Hola, mi nombre es Maricamila Gómez y soy la creadora de la página Arroba Sin Punto Estómago y el día de hoy, Lau me invitó a estar en este video contestando unas preguntas y contándoles todo acerca de mi proceso y mi vida sin estómago. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Suárez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy van a ver un video totalmente diferente, es algo que había querido hacer hace bastante tiempo y no lo había hecho por diferentes razones, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que ya están acá, espero que se sientan a gusto con este video, que realmente aprendan de muchas cosas las cuales van a ver, las cuales vamos a decir por medio de nuestras experiencias. Hoy nuestra invitada especial, como ya la vieron, es Cami. A ella la encontré, bueno, de hecho no fui yo, fue mi mejor amiga. Me pasó un reel de su página de Sin Estómago y ella me dijo, Lau, mira, esta chica tampoco tiene estómago como tú y es muy joven. Entonces la empecé a seguir, le hablé, la escribí. Inicialmente queríamos hacer un video hace mucho tiempo, hace como dos meses, creo que fue que la encontré. Le di como, Cami, me gustaría hacer un video contigo, pero unos días después me hospitalizaron y pues no pude seguir. Luego tuve otra vez quimioterapia, entonces como que todo este tipo de planes se aplazaron. Hoy se presentó la oportunidad, así que empecemos. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron el cáncer? A mí me diagnosticaron a los 16 años, con dos tumores y muchos pólipos en el estómago y todo comenzó por un fuerte dolor de estómago que me dio urgencias y allí me hicieron muchos exámenes y al final nos dimos cuenta que todo el dolor producido había sido por unos tumores. Tenía 22 años, fue un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con células en forma de anillo de sello. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te diagnosticaron? Lo primero que yo pensé, la verdad, yo no lo procesé, yo no lo entendía, el momento en el que el doctor nos dijo acerca de una gastrectomía total, yo pensé que en realidad estaba hablando de alguna anécdota de su trabajo, pero el día donde ya nos dijeron como que ya se iba a hacer la cirugía, me lo dijeron un martes y el viernes me operaban. Ese día lo primero que pensé era como todo el estómago, o sea, toda la explicación de los doctores de por qué me iban a operar, de qué encontraron en mi estómago. Mi única pregunta fue si me tenían que sacar todo el estómago y lo que me preguntaba y me decía a mí misma era cómo yo a mis 32 años voy a estar diciendo hola, hace 16 años vivo sin estómago. O sea, para mí era muy difícil comprender que a partir de ese viernes 30 de agosto ya mi vida iba a ser completamente sin un órgano, sin mi estómago. Creo que no pensé en nada la noticia a uno lo dejan en shock. Es una enfermedad que uno ve de lejos. Tú piensas que le pasa al resto del mundo menos a ti. Nunca piensas que va a llegar a ti ni a tu familia hasta que realmente pasa. El cáncer no avisa cuando va a llegar. Y ojalá avisara, así uno se prepara. Pero no, no avisa cuando llega. Si pudieras definir cáncer en una sola palabra, ¿cuál sería? Si pudieras definir cáncer en una sola palabra, sería oportunidad. Porque es un momento donde tú tienes como un stop en tu vida y decides qué hacer a partir de ahí y qué hacer con el día a día que vas a vivir. Porque van a ser días muy difíciles, días llenos de miedo, incertidumbre, de muchos cambios. Pero tú vas a decidir cómo vas a afrontar esos cambios y todos esos miedos. Y también podría decir que es como una nueva oportunidad de vida o un renacer como para replantearte las cosas que estabas haciendo y darle como un nuevo enfoque a tu vida para volver a lo verdaderamente esencial. Es que realmente hay muchas. Milagro, oportunidad, crecimiento, aprendizaje. Tal vez obstáculo también. Ustedes dirán, pero dijo más positivas que negativas. Y sí. El cáncer es una oportunidad de vida, es un milagro de vida que te demuestra que la vida es un milagro y pese a que hay una enfermedad tan letal en tu cuerpo apoderándose de un órgano y probablemente de más, estás aquí, estás vivo. Y el cáncer nos enseña. Nos enseña a vivir muchas cosas, tanto a la persona que lo sufre, tanto a los familiares, tanto a las personas que conocen a la persona que está enferma. Y enseña y deja huella. Deja huella. Muy marcada, por cierto. El momento más difícil para mí durante estos dos años que he estado sin estómago fue un día que había comido como todos los de Matías, pero justo ese día tuve una reacción alérgica a un alimento y empecé a llenarme de ronchitas, empezó a dificultarme la respiración, no podía respirar, no podía hacer nada y estaba sola con mi mamá en la casa, ninguna sabía qué hacer y todo lo que normalmente hacía en esos momentos no me estaba ayudando. Entonces además tenía muchísimo dolor de barriga, no sabíamos cómo actuar y ya luego de un tiempo de una hora de sufrimiento logramos tomar medicamento para que la alergia y la reacción que había tenido a ese alimento se calmara y ya pudiera como encontrar una mejoría y poder ir al médico y saber qué era lo que estaba pasando. Para mí realmente todo ha sido difícil. ¿Por qué? Porque soy una persona muy niña, siempre me he considerado que soy muy chillona, muy miedosa con estas cosas y que me tengan que hacer tantas intervenciones, tantos estudios, tantas quimioterapias, tantos laboratorios, tantas tomografías, tantas resonancias, bueno, tantos exámenes, es como, ay, ¿por qué? Ustedes no se imaginan lo que yo sufro, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y no me va a gustar nunca, ¿qué me gusta? Nadie, yo creo. Entonces, creo que para mí todo mi proceso ha sido muy difícil, pero por alguna u otra razón he seguido acá y me sigo manteniendo en pie y creo que he sido muy fuerte, empecé a creer que era débil en ese sentido. ¿Qué es lo más difícil de vivir sin estómago? Lo más difícil de vivir sin estómago es estar en una constante incertidumbre de no saber cómo tu cuerpo va a reaccionar ese día a ciertos alimentos o a ciertas cosas que hagas durante el día. En mi caso, hay días donde hay un alimento que me cae súper, súper bien, pero lo puedo comer a la semana siguiente y me da muchos síntomas que la vez pasada no me dieron. Entonces, esa incertidumbre, ese tener que pensar muchas veces antes de comer, siento que es lo más difícil de todo este proceso. Lo más difícil de estar sin estómago es no poder comer de más, es no poder comer rápido. No rápido a la vida atragantada, no. Uno lleva a un ritmo comiendo toda tu vida y te quitan el estómago y tienes que comenzar a comer lento. Entonces, esto ha sido muy difícil para mí porque muchas veces me acelero o cojo el ritmo de la persona con la que estoy comiendo y cojo el ritmo en el cual yo solía comer y de una vez me siento mal. Mi cuerpo es como, stop, estás comiendo muy rápido. ¿Qué te está pasando, mija? ¿No tienes estómago? Te me calmas. Entonces, es muy difícil, es muy difícil, de verdad. O hay veces en donde ya me siento llena, ya me siento saciada con la comida que comí y como algo de más porque, no sé, es algo que está muy rico, me como una papita a la francesa, yo qué sé, algo del almuerzo, bueno, algo que estaba comiendo y me provoqué de más porque estaba muy rico y me lo como y el cuerpo de una vez es como, te me calmas. ¿Por qué comiste más? ¿Ya estabas llena? ¿Por qué? Y de una vez lo devuelvo. Vamito. Entonces, creo que esto ha sido lo más difícil. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir sin estómago? Lo que más me gusta de no tener estómago es contarle a la gente que no tiene estómago porque, pues, la cara de impresión de las personas y de que no te creen me da risa y me alegran. Pero al tiempo también me gusta porque siempre que uno cuenta la historia, siempre que cuento mi historia, las personas se ponen muy felices y es como un mensaje de aliento que probablemente no estén pasando por lo mismo, pero siempre les ayudo. Entonces, además de eso, me ayuda a ser como más empática, a conectar más con las personas y a mostrarles como que un lado más positivo de todas las situaciones. Lo que más me gusta de estar sin estómago es mi cicatriz. Yo amo mi cicatriz, amo mostrarla porque las cicatrices son vida, son recuerdos, te enseñan lo fuerte que tuviste que ser en algún momento de tu vida y me gustan. A mí me gustan las cicatrices de todo el mundo. Soy feliz y cada cicatriz tiene una historia muy interesante. Y el hecho de contarle a todo el mundo de verdad es magnífico poderle contar tu historia a las personas y que las personas aprendan de ello. Puede que no estén pasando por lo mismo que tú, obviamente, la mayoría de personas tienen un estómago, pero si aprenden algo, entonces es muy gratificante. ¿Qué has aprendido de todo tu proceso? De todo mi proceso he aprendido muchas cosas, pero las principales han sido soltar el control, intentar vivir el día a día y enfocarme en lo verdaderamente importante para mí. Y aunque son tres cosas que aún me cuesta vivirlas todos los días, aún me cuesta soltar el control y aún me cuesta no planear todo, siento que cada día mejoro en eso porque el no tener estómago me ha ayudado a entender que muchas veces los planes no van a salir como yo espero porque aunque ese plan ya lo haya hecho, aunque ya haya hecho exactamente eso en un día, probablemente al día siguiente va a pasar todo lo contrario. Entonces, abrirme a la incertidumbre y aprender a vivir con ella ha sido uno de los aprendizajes más grandes de todo este proceso. He aprendido a soñar, a ser feliz, a buscar lo que yo quiero, amar, a sentir, a viajar, a dejar de lado cosas que realmente no son importantes y que lo realmente importante es lo que hay acá, de verdad, lo que tú quieres, lo que te llena. He aprendido a vivir. No estoy diciendo que antes no lo hacía porque obviamente sí, pero con todo esto aprendes mucho más a valorar, amar de verdad, amar, amar a todo el mundo, de verdad. Cada persona es tan maravillosa y merece ser amada de una manera hermosa. Y en todo este proceso he aprendido esto, de verdad, amén, amén mucho. No peleen con nadie, no se estresen, no nada, no odien el odio es lo peor que hay en el mundo y sean felices siempre, sin pasar por encima de nadie. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por tu misma situación? A las personas que están pasando por un proceso similar al mío, le diría que se llenen de mucha paciencia y de mucho amor porque todos los cambios que vienen llegan a ser muy fuertes y muy retadores, pero con mucha paciencia, mucho amor, mucha calma, se logra salir adelante de ellos y afrontarlos de la mejor manera. Y también que van a haber días muy, muy difíciles y que permitan sentir esos días difíciles, no esconder sus emociones, que al final también son válidas, pero que también se ayuden enfocando en alguna acción, alguna parte positiva de todos los cambios que están pasando y que pasarán. Que se puede que no pierdan la fe y no hablo de una fe basada en un Dios o basada en una creencia porque no, hablo de la fe, 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 la fe es como amar, está ahí y la fe es creer, entonces si tú crees que vas a ganar la batalla, que vas a sanar, así va a ser. O al menos eso creo yo, no, no pierdo la fe, que tengan mucha paciencia porque esto es de paciencia, pero todo es un proceso, todo es de paciencia y sé que tanto a mí como a ustedes si están viviendo algo así, les dejará algo, un aprendizaje de por vida. No pierdan la fe y sean muy pacientes.